La 44ª Semana Nacional de Radio y Televisión llevará a cabo los días 8 al 11 de octubre en la Ciudad de México. En esta reunión, los representantes de la industria mexicana de radiodifusión dialogarán sobre los asuntos de importancia para los medios electrónicos en México y en todo el mundo. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, donde todas las voces se encuentran.